muy buenas noches bienvenidos un día más a 8 magazine nuestro programa especial de verano en este jueves que vamos a terminar con música música nada más y nada menos que de ringo rango todo un lujo tener a este grupo que trabaja con la música tradicional y que está en pleno apogeo de gira veraniega todavía sí señor para presentar y divulgar su último trabajo del que esta noche nos van a hablar también aquí en el plato de 8 magazine vamos a terminar con ellos y vamos a empezar desde san miguel de la ribera ayer estábamos en san martín de tábara por la publicación de un libro sobre la historia de esta localidad hoy vamos a hablar de san miguel de la ribera por la publicación de otro libro de otro libro que habla de sus vocablos y de la terminología más peculiar digamos de esta zona en este pueblo de la provincia es jueves así que también tenemos nuestra sección de cine hablaremos de algunas citas que nos esperan para el fin de semana como por ejemplo la otra entrevista la tercera de esta noche desde la cofradía de la saleta que tienen ya todo preparado para la tercera muestra de cortos solidarios de todo eso y demás cosas porque también tendremos un poquito de patrimonio vamos a pasar por la uned de todo esto es lo que vamos a hablar esta noche empezamos ya con la imagen del día el complejo asistencial de zamora luce un lazo dorado para sensibilizar sobre el cáncer infantil el motivo que septiembre es el mes dedicado a la concienciación sobre esta enfermedad que se diagnostica anualmente alrededor de 250.000 niños y adolescentes de todo el mundo esta campaña trata de conseguir más apoyo para destacar la necesidad de detener la muerte por cáncer infantil imagen del día también con mensaje solidario desde desde aquí desde la 8 zamora les decía aquí vamos a empezar el programa hablando de san miguel de la ribera y de este libro que se ha editado este mismo año que se acaba de publicar que está que ha sido presentado también este verano san miguel de la ribera vocablos expresiones y costumbres juan carlos santos muy buenas noches qué tal cómo estás muy buenas noches bien bien juan carlos santos es un zamorano que vive en palencia pero que es natural de san miguel de la ribera que es el autor de este libro fruto de un trabajo que no sé desde cuándo cómo ha sido esto juan carlos bueno pues la idea surgió como comentó en la introducción allá por el año 2005 no podía ser otra forma en tierra del vino que en una bodega después de una merienda pues bueno pues los amigos pues nos llamó la atención empezamos a hablar las palabras que nosotros consideramos que eran más particulares más concretas del pueblo y de ahí surgió la idea de que sería bueno el recuperar esas palabras porque ya no apenas los jóvenes las utilizaban lo que pasa que por distintos motivos pues no ha podido llegar a y ver la luz hasta este a este este momento no hasta este año donde ya bueno pues felizmente pues ha salido claro que la idea se te ocurre en 2005 pero no no es un día para otro hacer este este libro o sea que ha visto la luz ahora pero sí ha sido un proceso largo como digo en los últimos cuatro o cinco años ha sido cuando ha dado el empujón más fuerte pues recopilando palabras consultando asistiendo a conversaciones en el pueblo de bien en el bar en el café o bueno que allí llamamos la moncloa no donde donde los mayores del pueblo pues se habla de todo un poco y surgen pues palabras y expresiones que se utilizan simplemente y sólo pues ahí en esos en esos momentos entonces pues anotar y ya consultar y luego contrastar lógicamente todas las palabras con el condicionario de la real academia pues para ver posibilidades de originalidad de exclusividad etcétera además dices de la moncloa ahora que no hay fraguas no sé si había fragua en san miguel o no sí 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 lo subo y lo conocido también en el libro no que era el punto de encuentro de encuentro cuando los sobre todo los días de lluvia no cuando se juntaba la gente los labradores allí pues a aguzar sus rejas etcétera y demás materiales no que tenían que preparar y aprovechaban para hacer las conversaciones las tertulias así es hay palabras específicas de san miguel de la ribera sí sí hay algunas que son son específicas sí 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 hay algunas que y otras que son más de la zona pero sí del pueblo sí hay algunas que son específicas concretas hay una que a mí me gusta mucho y me ha traído me ha dado bastantes quebraderos de cabeza que es vernejía que es es algo cuando cuando alguien en cuenta que ha realizado algo que ha conseguido algo como una hazaña como un gran logro y el que está escuchando dice pues vaya de energía y le quita toda la importancia es una palabra que no he encontrado ni la raíz ni por ningún sitio es más no sé si es con b o con v con g o con j te iba a preguntar yo entonces bueno lo he puesto como buenamente que he creído porque me parecía que podía ser pero vamos es una muy muy curiosa interpretación libre vernejía escríbelo como quieras sí 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 así es y así es hay alguna más también no pues está una también que me gusta mucho es estaladar que era una actividad que se hacía en el campo no para sembrar en los cultivos de secano pues para sembrar marcar los puntos las casas donde tendrían que sembrarse la patata o las semillas para hacer el melonar en las intersecciones no entonces marcar esas líneas rectas paralelas era lo que era estaladar y en las intersecciones era donde se ponía la semilla con las casas que se llaman las casas cuando te vas a poner a preparar la huerta o la finca no para las fincas de secano era lo que se hacía estaladar con un un varal largo que se llevaba sujeto así a con una marca a la altura de la la botón era de la camisa no del ombligo más o menos y en paralelo iba otro a la otra persona y entonces dando golpes fuertes clavando tacón para hacer marcar la línea en una dirección y luego en la opuesta en una bien perpendicularmente o de una forma más o menos oblicua cruzar otra vez y en las intersecciones eran las casas y a donde se llaman entonces toda esa faena es estaladar estaladar propio de san miguel de la ribera sólo estaladar en san miguel de la ribera no bueno en más sitios pero lo llaman como lo llamen de otra forma así si hay una palabra por ejemplo escocotar 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 que es retirar la la tierra de alrededor de las cepas y entonces se utiliza en san miguel en los pueblos de al lado pues se puede llamar a alumbrar socavar también asomacar también es decir que los distintos pueblos pues tienen para la misma actividad otro nombre entonces bueno pues así de esas particularidades y luego también otras palabras que pueden ser de la zona también y que son curiosas y luego hay otras bastantes que o bien porque ha desaparecido la actividad que se realizaba o bien por distintos motivos porque ya no se hace o porque ya no hay gente que la pueda realizar entonces ese vocabulario de actividades de instrumentos de aperos bueno pues también está recogido pero sólo como una sólo como una muestra no pretende ser ni una enciclopedia ni un diccionario exhaustivo ni nada sino es una muestra de la esa riqueza cultural que había para hacer en torno a esas actividades del pueblo de la huerta del campo de la agricultura de la vendimia los aperos instrumentos se utilizaban claro que ahora que ya no se realizan pues nadie utiliza esas expresiones ni esos instrumentos claro toda esa labor de de siembra lo grande que antes se hacía a mano la limpieza de la de la simiente también por ejemplo la recogida de la sí 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 el trabajo que se hacía en las eras otro mundo ahora vamos era una actividad era era una total ebullición no desde que empezaba más o menos por por san antonio no en junio y terminaba pues por el cristo más o menos también en septiembre no esos meses de verano una actividad en las eras y en el campo en los camos en los caminos en la carrera o la trilla la siega la carrera o la trilla luego la limpia pues todas esas fernes que ahora no se le avisa con la cosechadora desapareció con una palabra ya lo tienes todo casi no en todas esas actividades de pues por ejemplo de limpiar la máquina de limpiar las partes alguna parte de que también es curiosa alguna parte de la máquina limpiar yo le doy a siempre mi abuelo el oído el oído de la máquina tenía oído la máquina y no estaba y no era por escuchar pues el oído simplemente era en la parte de atrás de la máquina en un lateral por donde caía pues las piedras que no no pasaban las las cribas con el grano ni el viento de las aspas podías pulsar para atrás con la paja no entonces caían ahí en una parte en una sección de la máquina y salían por el oído y ahí pues salía de de todo en purezas y lo que era más ligero salía para atrás con la paja donde salía también la muña no la palva ese polvo fino esa paja fina que que picaba como digarlos me está picando ya solo de pensarlo y luego por la parte de adelante lógicamente pues salía el grano esa acción de separar ya con una máquina claro antes se hacía de la llegada de las máquinas pues se hacía pues con el viento normal no que podría levantarse por las tardes entonces era con él con el viendo ayer en otros sitios es bieldo también con el viendo pues tirando al desde el parvón de la paja tirando al aire y entonces el aire se paraba para un lado la paja y por otro lado caía al grano entonces claro son actividades que se han desaparecido todo es así pero bueno está bien que has recordado con especial no sé si cariño o no sé cómo llamarlo no al recuperar algunos de estos vocablos que te ha traído a la memoria también toda esta recopilación muchos recuerdos muchos recuerdos de infancia muchos juegos infantiles de actividades que hacíamos en en la calle que era donde se realizaba la vida sobre todo de los chicos no de los jóvenes todas las esas como decía juegos de calle de la escuela el cuando terminaron la escuela después pues ir a hacer nuestras cosas nuestro inventarnos nuestros juguetes y nuestros juegos no ir a jugar pues lo que le vamos a salir una zona a la casa sergia en una casa derruida no a jugar a los indios o ir a las alamedas a buscar pues pájaros o nidos de pájaros en fin trae todos esos esos recuerdos y luego también las cuestiones también duras no desde el trabajo en el campo y también un poco la la vida dura pues cuando esa infancia con esa esos fríos que hacían no los abañones el también las tardes que se pasaba uno delante de la lumbre allí en casa de los abuelos o de los padres no allí a calentar entonces trae muchos recuerdos unos son más alegres y más felices y otros no tanto pero no pero en todo caso son buenos es bueno recordar todo eso y es bueno también que que la gente yo creo bueno los que lo van leyendo pues le trae también lleva a esa época no pero también que los jóvenes conozcan cómo vivían o cómo vivíamos nosotros y cómo vivían sus abuelos no como era esa vida como lo que tuvieron que aguantar como eran las reuniones yo recuerdo pues siendo niño pues en la puerta de casa como se juntaba mi madre con sus vecinas no también a coser a la puerta no entonces era la tertulia que tenían allí y nosotros por allí correteando no hasta que bueno pues llegaba la hora de merendar o fino no regañaban o nos daban un cachete porque la cosa no era exacto porque no las dejábamos coser o las interrumpíamos y pues tratabas un hilo de mala manera y para ti tenías entonces claro pues esas actividades pues eso para que sepan cómo era la vida antes que es bueno que se recuerda y reconocerle también el esfuerzo que tuvieron que hacer para que saliéramos adelante todos nosotros y los de ahora te iba a preguntar por esas dos partes no cómo han reaccionado los abuelos al ver esto cómo han reaccionado pues bien 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 han sido los comentarios que me van haciendo los que lo van leyendo los mayores incluso en la misma con alguno de consultado no con con Dionisio que tenía varias minutos y horas allí con él hablando pues el recordar esas faenas que hace en el campo ese esas actividades esa forma de vida esas costumbres esa pues también estaba bien es positivo lo ven muy bien el rejuvenecer porque revivir otra vez aquellos momentos siempre viene viene bien están muy contentos y satisfechos con con los recuerdos a los que los lleva esta la lectura de estas palabras ahora hablamos de las fuentes y que cómo han reaccionado los jóvenes estos que no saben lo que no sé estaba buscando aquí lo que es una buchina a lo mejor una buchina sí sí bueno todavía todavía existen algunas no se utilizan con la misma asiduidad que antes pero bueno sí también antes las utilizamos también además para regalar para bañarnos eran las piscinas que había no pues también bien porque algunas palabras y las conocen les suena pero hay otras que que no 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 y se las preguntan los padres dicen hombre claro que sí por supuesto si esto es esto tal entonces claro están un poco pues conociendo esas palabras que para ellos eran desconocidas y que sus padres por las utilizaron las están no reviviendo porque no las vivieron pero si los están conociendo que también es otra de las finalidades de estáis en san miguel de la ribera estos meses haciendo trabajo de memoria colectiva y entre todos sí 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 que viene bien viene bien también reflexionar con todos los problemas que hay alrededor viene bien también centrarse un poco también en el pueblo que que falta hace también pues que que pensemos un poco lo que es el pueblo lo que ha sido el pueblo la gente del pueblo lo que ha vivido y lo que y por dónde van hacia dónde caminan esa memoria están haciendo ahora al leer y al consultar tu libro pero a quién consultaste tú porque claro esto mucha de la del origen de todas estas palabras viene de tradición oral oral supongo que escrito no haya demasiado sobre esto y que casi todos provengan de lo que recuerda a la gente quienes han sido a los que has exprimido ahí de mala manera lógicamente los que están más cerca no les queda otro remedio no muchas de las palabras bueno bastantes no muchas bastantes bueno pues yo las conocía de de orígenes a mis padres prácticamente mi padre era agricultor y entonces bueno pues yo trabajaba igual que mis hermanos con él en el campo a todas las faenas en todos los momentos de del trabajo en el campo la vendimia en la bodega entonces entonces muchas palabras pues las conocía de esa actividad no que tuve que vivir y que felizmente no y otras bueno pues recordando con amigos en reuniones vamos en reuniones informales por supuesto en meriendas la bodega lo que comentaba antes en el bar pues las tertulias que se hacen o también fuera en el pueblo que pues hablas con alguien preguntas y luego ya esa de forma improvisada por decir la forma de forma informal no valga la redundancia pero luego ha habido sí algún tipo de consultas ya más estrictas para aclarar situaciones pues lógicamente con la familia como decía antes con con Dionisio que bueno pues le gusta también bastante estos temas está estos aspectos y me hizo bastantes aclaraciones me aportó bastantes palabras y ideas y costumbres con mis tíos también con alfonso y balbi también porque aquí se recoge también parte de la actividad religiosa no solo profana o sea que también tiene que ver con la la influencia de la de las actividades religiosas en los pueblos no entonces también con ellos y luego pues eso con los los amigos los hermanos por supuesto también pues entre todos pues me han echado una mano bastante buena a la hora de llegar a estas casi 1300 palabras que recoge aquí como muestra de la cultura del pueblo ha sido divertido mucho sí 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 ha sido muy divertido a pesar de las horas delante del ordenador y y a pesar de las averiguaciones y los y las horas dedicadas al trabajo ha sido muy reconfortante y muy divertido y es más y sigue siendo divertido yo lo sigo leyendo yo lo leo lo releo y todavía para no ser una novela que puede ser a lo mejor más 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 dado a que la sea más agradable la lectura la lectura se hace muy amena y muy divertida no la verdad es que sí porque hay es que hay palabras que algunas veces es una disculpa de un pretexto para hablar de algo por ejemplo pues pues no sé pues cuando hablo del caño pues claro todos en el pueblo sabemos lo que es el caño pero claro ahí ya empieza la actividad que se hacía en el caño no cuando iban a lavar las mujeres en fin se cuenta un poco la historia de del caño en fin algunas palabras son pues eso es un pretexto para comentar algo que ocurrió pues en la época esta de los años 60 50 más o menos genutrio acabo de encontrar yo aquí se usa mucho todavía también hay muchos de esos sí sí también hay insultos sí sí hay bastantes insultos porque al parecer una forma muy habitual de hablar quizás no a lo mejor con la carga negativa que hoy se le puede dar pero también los también existía es verdad y había encontrado yo por ahí alguno bueno bruño ves bruño yo no sabría lo que es si me dices a mí lo que es un bruño pues no sabría decirte que es ropa muy arrugada no mira como llevas la camisa parece hecha un bruño pues está todo arrugado si como si estuviera hubiera estado hecho una pelota y luego se lo pone uno así es hacer un bruño bueno como ven la lingüística no tiene por qué ser aburrida evidentemente ni mucho menos al revés al revés tiene que ser divertido eso es y divirtiéndonos también podemos aprender muchas cosas como con este libro de hoja carlos santos san miguel de la ribera vocablos expresiones y costumbres que es todo un repaso a la historia y pues eso a las costumbres y al modo de vida si es una es una muestra como dije antes no pretende ser nada exhaustivo de la historia del pueblo aunque se recoge alguna parte histórica no pero sino simplemente una muestra de la riqueza cultural que en el pueblo y que y que no se conoce que no le damos importancia muchas veces aunque la conozcamos y que en un tiempo pasado no queríamos ni conocer también renunciamos a él y lo bonito que es también pues acordarse del pasado porque pues es muy importante eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor bueno pues en determinados aspectos en determinados momentos sí pero en otros es bueno el presente y acordarse del pasado eso es muchísimas gracias juan carlos ha sido un placer tenerte aquí y felicidades por este trabajo muchas gracias gracias por vuestro interés vuestro apoyo por la cultura del pueblo y por y por estos autores noveles no que empezamos y no sabemos hasta dónde llegaremos bueno continuaremos bueno tú sigue que esto está es una buena actividad además para cuando llega la jubilación muy muy buena si ocupa ocupa bastante tiempo y es es entretenido es muy divertido y merece la pena la verdad es que sí gracias